Larín, tenés que ir a regar. Abuela, pero yo ordené las vacas y me siento cansado. Tenés que ir porque no tenemos dinero. Es más, aquí te puse el almuerzo. Está bien. ¡Ay! Voy a comer. Mi abuela me echó queso con tortilla. ¡Ey! ¿Y qué trajiste de comer? Yo compré pollo con papas. Yo traje los panes. ¡Qué rico está! ¡Mmm! El mejor pollo que he probado en mi vida. ¡Ay! Señora, anda un dolor aquí en la espalda y me la recomendaron a usted para sacarme este aire. Acuéstese en la camilla, lo voy a examinar. Usted lo que necesita son unas ventosas, se las voy a poner. Ahora se las voy a quitar. Mejoró el dolor. Todavía me duele. Ah, pues necesita unas más grandes. Mejoró el dolor. No, todavía me duele. ¡Ah, pues le pondré una ventosa más grande todavía! Mejoró el dolor. ¡Igual! Y ahora, ¡igual! ¡Ey! ¿Por qué te corres? Con este sí, te iba a sacar hasta el alma. ¡Oh, no manches! ¡Gira, carnal! ¡Qué! ¡Ah, no manches! ¡Oh, está! ¡Hombre! ¡Están con ganas, carnal! ¡Vámonos, bro! ¡No, no! ¡Vámonos, carnal! ¿Tú siempre quieres que te...? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Ah! ¡No manches! ¡Levanta los gatones! ¡No manches! ¡Chunguetas! ¡Chunguetas! Bueno, ¿empezamos? ¿Pero qué te pusiste si íbamos a hacer ejercicio, Mati? Bueno, pero me quiero ver bien. Uno. Dos. ¿Pero estás seguro que con esto sacó culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomin... ¡Ay, boludo, dame a...! Mati. Mati. Ya terminamos, boludo. Pero si empezamos hace cinco minutos recién. ¿Cómo que empezamos hace cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood, así. Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción. ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic mejor? ¡Ah! 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 Oye. ¿Qué pasó? Voy a salir. ¿Y a mí por qué me avisas, güey? No soy tu mamá, no me importa. Vete. ¡Uy! ¡Uy! Sí se va a ir, hija de la chingada. Oye, espérate. ¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A qué hora vas a regresar? Voy con Rodrigo. ¿Quién es ese güey? ¿De dónde lo conoces? De la escuela. Bueno, ¿a qué hora piensas regresar? ¿Ya viste la hora? Ya es bien tarde. No, no sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Ya le dijiste a mi mamá? Ya. No, pues no vas. Si mi mamá ya me dejó. No, le voy a decir a mi mamá que no te dejes salir porque ya es bien tarde. Y ese güey me da mal espina. ¡Uy! ¡Mamá! Pero bueno, ¿para qué está pasando aquí? Yo quiero jugar también. Mi amor, ¿quieres que te cargue la bolsa? No, amor, es que es nueva. Yo la quiero estrenar. Ah, dale, para que no cargues. Es que yo la quiero estrenar. Ay, perra, es que me gustó. Está fabulosa. Ñau, Ñau. La verdad, ya quiero que te vayas, güey, de la casa. En buena onda. Porque la neta, este... Pues no sé. Como que siento que te acabas toda la comida y la que se la quiere acabar soy yo. No tú. Entonces, así es este... Y que me caí en el antro. Háganme el favor. O sea, me caí... Yo. 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 Y no sé si terminar con mi ex, o sea, porque la neta ya lo ha pasado. Yo. Yo. Totalmente yo. Sí, tú, tú qué, ¿eh? Sí, o sea, siempre te la pasas haciendo esas mamadas. ¿Tú qué? Tú, tú, tú ser pendejo, ¿no? Tú, tú, pues sí, tú, tú, tú. Yo. Sí, tú. Cuando a tu novia le gusta el picante. A mi novia le gusta mucho el picante y a mí no me gusta para nada. ¿Qué eres, amor? ¡Ay, no! ¿Cómo pica esta cosa? Esto ni pica, ¿verdad, amor? No, mi amor. Amor, ¿te pasa algo? No pasa nada. ¿Y por qué estás llorando? Amor, lo que pasa es que me entró una basurita en el ojo, por eso estoy llorando. Amor, ¿seguro que no te pasa nada? No, mi amor. ¿Seguro que estás bien? No pasa nada. A mí me encanta el chile. ¡Uy, qué picante está esto! ¡Ah, me celos de tacos! ¿Los qué? Dime aquí que pese el pie con la baldosa del agua. ¿Qué? Que salpica pecueca agua en la baldosa del pie del pie. No te entiendo. Que me salpica baldosa y después pecueca en la agua del pie. ¿Cómo así? Mi baldosa pica salpica en el pie. La baldosa del pie agua salpica en la baldó. Que me pecueca. Que me pecueca agua salpica en la pico. ¿Ah? Pienes salpica en la agua en la baldosa del... Pienes salpica con agua. ¿Qué? Tranquilo. ¡Hablárselo! Ay, se me descargó el celular. Vamos a tu casa por el cargador. Ah, ¿cómo así? ¿En cuánto lo tienes? En cuatro. Ahí. No, pero pues... ¿Necesitas cargar entonces? Sí. Yo te presto el mío, mira. Gracias. ¿Qué pasó? Ay, compré dos boletos para ir al cine, pero no tengo con quién ir. Ay, pero usted... ¿Por qué está en charra? ¿Para qué compra dos boletos si usted solo es una? Ay, no. Tengo los labios todos resecos. Como que necesito hidratación. ¿Sí? ¿Quieres que te los hidrate? Bueno. Estuvo súper cagado. Sí. Oye, ahorita te marco por... Ok, bye. ¿Por qué me colgó así? ¿Bueno? Oye, te estaba hablando. Ah, ¿qué pasó? Que ahorita te marco... Ok, te amo, bye. Hija de la chingada. Que ahorita te marco porque... Dígame, jefe, ¿qué le falta? ¿Eh? ¿Pidió qué? ¿Salsa verde? ¿Salsa verde? Yo escuché roja, güey. Yo escuché roja. Bájate, güey. Bájate, güey. ¿Eh? ¿Una coca? ¿Una coca? ¿La coca cuesta mil baros, güey? ¿Por qué tan caray, hijo de puta madre? Déjame, siento aquí contigo para platicarte algún chingo que me contara. Ay, no, no, yo voy a comer. Ay, pero si vas a ver videos también y no quieres que te cuente nada. Por eso, pero voy a ver videos, si no, no puedo comer. Hola, polinesios. En el video de hoy le vamos a aventar cloro a Leslie en la cara. Lola, hija de doña Carmen. Hombre, no me dejas huir. Oye, oye, a mí no me estás callando. Y si no te gusta, lárgate a tu cuarto a ver los mugres videos. ¿Puedes dejar el celular tantito? No, la verdad. Aunque sea cinco minutos, ¿por qué te estás tragando? No, de verdad, contigo. Yo no te entiendo cómo estás ahí en visión, ese pinche... Imitando voz de mujer. Mira, mi amor, dame la hora, por favor. ¿Qué pasa, mami? Alexis, que te suspendieron una semana, ¿eh? ¿Para eso te he pagado el colegio? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Estás castigado? ¿Estás castigado? ¿Te castigo el ipad? ¿Eh? ¿Eh, muchacho? ¿Se no entiende? ¿Eh? Güey, qué fuerte que yo dudaba mucho cuando ustedes me decían que traía peinado de lesbiana hasta que vi este pinche filtro, güey. Güey, literalmente parezco tía así, machorrona, pues, o sea... No, no, a mí no me traigas un vato, a mí traen una morra, una pantoquia, ya sabes, que a mí me gustan esas. Oye, ¿y qué le pasó a tu papá? Pues chocó, estuvo cuatro días en coma y perdió un brazo. Ay, pues qué pendejo, ¿por qué no lo buscó ahí en el accidente? A lo mejor ahí lo encontraba. ¿Por qué no se juega? Eres una idiota. Ya, tranquila, espérate, güey, neta, te pasaste de verga con eso. No se juega, güey, neta. Larín, ¿sabías que tu mamá es hombre y usa peluca? ¿Cómo? ¿Que mi mamá es hombre? No creo que eso sea verdad. Bueno, voy a investigar. ¡Ajá! ¡Mamá! ¿Y por qué hiciste eso? Ahora todo tiene sentido. Por eso se le cayó la peluca en el tobogán y cuando le puse el sonido fuerte. ¿Y entonces? ¿Cómo es que soy tu hijo? Ay, Larín, la realidad aquí es de que tú eres un marciano. Y yo te adopté. ¡Eres un marciano! Fue un sueño. Hola, chicos. Hoy traigo botanitas, gomitas enchiladas. Ah, no, ya se me terminaron picafresas y traemos bolis y chocobananas. ¿Alguien va a querer algo? Gracias, pinches sordos. Gracias, profe. Ah, ya va quedando. Como jugaban los niños antes. Mira, apoyé el borrador con el lápiz. Y yo hice un gusanito con el gancho. Y yo me puse hules en el dedo y se me puso morado el dedo. Y yo me perforé el dedo con una aguja. ¡Qué raro te ves a través de la regla! Y yo me eché pegamento en las manos. Ah, pero ahora... Mira, yo tengo este juego de carros. Y yo tengo la FIFA. Y yo tengo este otro juego. Y yo tengo Free Fire. ¿Qué color? Amarillo. ¿Amarillo me dijiste? Sí. Gane. Baja de acá. Pero... Baja de acá. Amigo, es solo un juego. No te enojes. Juego las pelotas. Juego las pelotas. Juego las pelotas. Amor, ¿tú sabes orar? Sí, ¿por qué? Sí, pues órale a la verga. Ay, amor, ¿tienes algo en las nalgas? ¿Qué? ¿Qué tengo? Mi mirada, bebé. Ay, no, ya empezaste a hacer con sus chistes malos. No, esto está bueno, escucha. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una pizza y tu opinión? Ay, ¿cuál? Ay, ¿cuál? Que la pizza sí la pedí. Hombre, ¿te han salido chidos los grafos, va? Simón. ¿Qué? No, 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 batón. Así no, batú. Préstame lo, batón. Tú ni sabes usar esto, batú. ¿Cómo te puedes enseñar? Simón, yo antes era grafitero ese. Guacha. Guacha, ira. ¿Me quedaron chidos o qué? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Ayúdame, ayúdame. A ver, espérate, espérate. No te muevas. ¿Qué te pasa? Ayúdame. No, pero haz como que te duele. Sí me duele. La voy a subir. ¿Quieres que te etiqueté? Irá, güey. Irá, güey. Si estoy llorando, neta, es de mera felicidad, güey. Si coñotes, pa. Si coñotes, esperándola, mi pa. Si coñotes, y por fin se nos llora 14, mi pa. Primeramente Dios este año. Y también encuentro chamba, pa. No, ¿verdad? Eso estuvo mal, ¿cierto? Eso estuvo mal. Eso estuvo mal porque estereotipo a la afición americanista como gente que no tiene un empleo. Felicidades. Pues ahí voy, ¿dónde están? Dile al maestro que se ponchó la llanta del metro o algo. Sí. Ay, la UCB. No, no traigo la UCB. No, pero te lo pasé al correo. Te lo pasé. Ay, no, sí, te lo pasé. Bueno, sí, dile al maestro que ahorita llego. En unos 15 minutos. Voy a ir por un café antes. ¿No quieres un cafecito? Sí, un cafecito. Sí, acá de la café de acá. Sí. Bueno. Sí, no, dile al maestro que ahorita llego. Sí, sí. Haz tiempo o algo. Sí, un cafecito. ¡Se me cayó el diente! Larín, rápido, mete ese diente debajo de la almohada para que así te lleve dinero el ratón Pérez. Bueno, vamos a ver si es cierto. Al día siguiente. ¡Sí funcionó! Mañana. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Larín, ¿y de dónde sacaste dinero para comprar este iPhone 14? Adivinen quién se iba a tener el 14 de febrero con el amor de mi vida. Y apáquense, es mío zorrita. Bye el amor. Así que ya saben, cabronas. Las tengo bien checaditas. Ahora tú, ¿qué te pasa? Ay, no sé, como que me está dando ansiedad. ¡Ándale! Sigue de pinche burlona. ¡Síguele! ¡Haz algo, haz algo! ¡Mate! ¡Mate! ¡Ay! ¡Ya vámonos! ¡Ay, no mames, no mames, no mames! Si no estás lista, me voy sin ti. ¡Ándale! ¡Apúrate! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya me voy, me voy! Ya estoy lista, ya. Bueno, entonces déjame maquillo, me peino, me baño y me cambio. Es la hora de merendar. Y mamá Pig les va a dar una sorpresa. Hoy vamos a merendar tortitas. ¿Tortitas? ¡Me encantan las tortitas! A todos les encantan las tortitas. Pero, mami, esto no es una tortita. Sí son tortitas. De caca. Y es que nunca me haces caso, Alexis. Por eso es lo que te pasan cosas. Cuidado, letrero. Nunca me haces... ¡Ándale! Te estoy diciendo, no me haces caso. Te acabo de decir, cuidado con el letrero. Y ahí vas a pegarte. Ve lo que perpú le cuenta su historia. Si quieres, agárralo. Sí, mejor. A ver. A ver. ¡Ja, ja, ja! Ya regresé. ¿Ya están cenando? ¿Me dan poquito? Sí, sí lo alcancé. Sí alcancé, Bad Bunny. Pero no... No quería tomarse fotos ahorita. Mami, ¿cuántos pagos faltaban para que terminaras de pagar mi teléfono? ¿Por qué está en el mar? ¡Me lo aventó Bad Bunny! ¿Qué pasó, Maddie? ¿Sí, ya vengo haciendo el método? Como que se cancidó acá, sí. Como que... ¡Ay, no, no la fiegues! ¡No, yo ya voy a llegar a... ¡Ay, no! ¡No, no, no! Pues de maestro que no... ¡Ay, no! Que diga desde anoche o algo. Yo me levanté bien temprano. ¡No, dile a maestro que vaya y...! ¿Y ese iPhone es de tus papás o qué? Ah, me lo regalaron mis papás de Navidad. Mira. Ah, ok. Mi abuelita tiene un celular así viejito como el tuyo. ¿En serio? Y mira el truco que puedo hacer. ¡No, hombre! ¡Lo que faltaba! ¡Cayó la pelota en el hoyo! ¡Hay que ir a traer la escalera para sacarla! ¡Qué hondo está! ¡Ey, no! ¡No te llevé a la escalera! ¡Ahí encontré la manera para salir vos! ¡Junior! ¿Y hoy cómo voy a salir de acá? ¡Hay que vea cómo sale! Mucho, mucho más tarde. ¡Junior, no ha visto alarín! Pero esta me la va a pagar alarín, ¿eh, Junior? ¿Dónde la novia anda? ¿Qué, qué? ¡Bro, qué estás haciendo? ¿Qué? ¿No estás viendo que me estoy pintando el cabello? ¡Bro, pero con eso no es! ¿Qué? ¿Por qué no, bro? ¡Si es pintura! ¡Mira! ¡Qué, bro! ¡Esa no es pintura para el cabello! ¡Esa es pintura para la casa! ¡Bro! ¡Es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Es pintura, hombre! ¡No, no es lo mismo! ¡Ah, pinche loco! ¡Papá! En la escuela están diciendo que uso ropa de niña. ¿Ropa de niña? ¡Sí! No, no me parece que eres ropa de niño. ¡Sí! Hijo, no les hagas caso. ¿Sí, verdad? ¡Es que basta de bullying! Yo voy a tirar en este bowl agua fría y agua caliente. Y vos, por el sonido que hace en el bowl, me vas a tener que decir si es fría o es caliente. Bueno, voy con la primera. Ahí va. Y ahora la segunda. ¿Cuál es la fría y cuál es la caliente, entonces? ¡Ay! La primera es la fría. Porque cuando la tiraste, como quiso... Para mí, como que estaba bien helada. No quieres que te... ¿Qué pasó? ¿Te caíste? Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. A ver, espérate, espérate. No te muevas. ¿Qué te pasa? ¡Ayúdame! No, pero haz como que te duele. ¡Sí me duele! La voy a subir. ¿Quieres que te etiquete? A ver, entiende que es una amiga. Es una amiga nada más. No voy a bloquear a una amiga nada más porque tú tienes ideas alteradas. ¿Me entiendes? No, no voy a hacerlo. No voy a hacerlo porque es mi amiga. ¿Yo te ando bloqueando a tus amigos? Pues no, ¿verdad? ¿Qué mensajes viste? ¿Qué mensajes? Enséñamelos. ¿Tienes pruebas? Enséñamelas. Es que me gustó la atención. ¡No lo paso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. No, 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 por favor. ¡Larín! ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado. ¡No, soltame, señor! ¡Larín, señor! El que ríe de último ríe mejor. ¡Láín, me lo paso a favor! ¡Me lo paso a favor! No, señor, no nos vamos a recoder, ya, pase usted por el medio, si tanto quiere estar atrás, ya, está viniendo también, y el chofer sigue subiendo gente, y nosotros no tenemos la culpa, así que ya, ya, voy al silencio, y ya, pase por atrás si tanto quiere. Imitando voz de mujer. Mira, mi catirebello, ¿tú vendes caramelo? Claro, ¿cómo no, princesa? ¡No, huevona! Eres un tipo, no, huevo, pero claro, te lo vendo, tú eres marico, toma. ¡Qué dolo! ¡A ver! Yo siento que, no sé, no tengo ganas de nada, no tengo fuerzas, la gente, no me gusta sensibilizar porque siento que la gente me quita toda mi energía. Pues, claramente tienes anemia, mi hija, te va a cargar la verga. Oye, ya despierta, ya te tienes que despertar, anda. Bien, cinco minutos. Pero me pediste que te despertara. ¡Cinco minutos! ¿Qué quieres? Déjame dormir, nunca me dejas dormir, ya estoy harta. Ya, vete. ¡Hola! No, 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 perdón, 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 te juro que no era yo. Bro, 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 bro. ¿Qué? No me vas a creer. ¿Qué pasó, bro? Encontré oro, bro. ¿Qué? Encontré oro, bro, en serio. No te creo, bro. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está, bro? Velo. Mira, mira. ¿Dónde está? Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Es oro? Somos ricos. ¡Somos ricos, bro! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Hola! Miren esto que me compré, parci. Cambiemos las luces a color verde para combinar. Esto viene con algo ahí, pero no sé qué es porque esta vaina no deja ver, así que se la quitamos. ¡Eso, eso es un cerebro! ¡Parsy, esto es lo máximo! Voy a ir por un plato para meterlo ahí. A ver, ¿cómo se sale esta vaina? Eso se ve tan chistoso, parece un embarazo. ¡Ay! ¡Era un embarazo! Acabo de atender mi primer part. ¡Ay, marica, la maté! ¡Era su primer día de vida! ¡Y no vivió! ¡Mami, mira, le hice ropa a mi muñeca! ¡Ay, qué lindo eso! Y también le hice unos panelitos para que se suene la nariz. Bueno, te quiero mucho, ¿sí? Ya vuelvo, en un ratito voy a hacer un par de compras. Bueno, ¡chao, mami! Ya. ¡Wey! ¡Para el Dylan! ¡Para ti! ¡Pendeja! ¡Ay, ¿tú qué opinas? Pues la negra, ¿no? La blanca. ¿Qué? ¡One egg! ¡Ah! Oigan, pues el día de hoy mi papá y yo vamos a hacer una receta. ¿De qué? A eso voy. Y lo primero que vamos a necesitar son dos huevos. Aquí tenemos el plato y ahora hay que tronar los huevos. Uno. ¿Qué hiciste, babosa? ¿Me vas a despeinar, estupida? A ustedes les encanta este filtro, así que vamos a darle. Quiero intentar hacer esto. Yo sé que no me va a salir, pero lo vamos a intentar. Primer intento. Tras. Tras. Yo sé que todos piensan que esto se ha actuado, pero les juro que es demasiado difícil. No sale, hijo de madre. Es que mientras uno está aquí yo no puedo ver, entonces es como que a la suerte. ¡Vean, casi otra vez! Muchas personas dicen que nos parecemos y que tenemos muchas cosas en común, pero nada que ver a... Por ejemplo, decí una palabra. Uno, dos, tres. ¡Salchicha! ¡Limón! ¡Tu vieja! ¡La muera se tira pelos! Y con olor... ¡Rrr! No se diga este minado. Ay, yo no lo pido, hijo de... Sí, Violeta, ¿qué te tiraste? Eh, eh, eh. ¡Ah! Ahora sí, este sí va a ser canasta. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No, no, 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 no! ¡No, sí, no, vato! ¡No, tú ni sabes, vato! ¡Préjamelo, vato! ¿Qué? A ver, tú, ¿no, vato? ¡No, tú, ni sabes de básquetbol, vato! ¡Es así, vato, mira! A ver, ¿cómo? Mira, ¿quieres ganote una canasta? A ver, hay de canasta, a ver. Checa. ¡Hijo! ¿Qué haces aquí? ¡Avísame! En las películas... ¡Ay, siento que en cualquier momento voy a recibir una gran sorpresa! ¡Señorita, usted se ha ganado 100 mil dólares! En la vida real. ¡Ay, siento que en cualquier momento voy a recibir una sorpresa! ¡Ay, me cago un pájaro! Güey, no entiendo por qué este vato no me contesta. A lo mejor está ocupado, ¿no? No, no es eso. Es que no le gustas, no le interesas, no quiere nada contigo. Y seguramente a ti tampoco te gusta, pero como no te da la atención que quieres, te obsesionas. ¡Ya deja de obsesionarte! Oye, ¿cómo me veo? Quítate eso ahorita. ¿Por qué? No, 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 se te ve horrible. Neta, me quiero arrancar los ojos. Ya, vámonos. No quiero ir. Me siento triste porque corté con mi novio. Güey, ¿tú crees que ese vato está pensando en ti? Ni siquiera le importas. Ha de estar ya con tres morras más. Pero bueno, ¿te quieres quedar en tu casa a llorar? Yo no voy a apoyar eso. Me voy. ¡Ay, mendigo camión! No, otra vez se fue. Viene bien lleno, no. Es que... Oye, la hora, vea, señor. Pasan bien lleno, no. Y a esperarnos otra media hora. De por sí no pasan. Y luego ahora quieren... ¡Ay, no, qué colaje! No, ya me voy a mi casa mejor. ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Así no! ¿Qué? ¡Puértamela! ¡Puértamela! ¡Voy, agárrala, Mario! ¡Checa! Es así. A ver, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Eh, mi moto! ¿Qué? ¡Eh, mi bato loco! ¡Chica! Y es que Alexis nunca me haces caso. Por eso te pasan cosas. ¡Cuidado letrero! ¿Qué creías? Que ya no te iba a hacer caso. Y que no te... ¡Eh, buenas tardes, Oiga! ¡Buenas tardes! ¡Ah, están chidas estas piñatitas! ¡Ah, qué precio tienen, Oiga! ¡Ah, vara, vara! ¡30 pesos! ¡No, hombre! ¡Están chidas, están chidas! ¿Qué? ¡Oiga, no, no! ¡Por qué le pegan! ¡Pues para ir si jala! ¡Pues para ir si jala! ¡Que no! ¡No haga eso! ¡Que no haga eso! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Que! ¡Eh, muere, viejo loco! ¡Ele, viejo loco! ¡Eh, viejo loco! ¡Eh, ha!